Gracias por ver el video. Solo eres el villano que destruye el edificio. Estoy bien, estoy bien. Si soy honesto conmigo mismo, le va mejor al bueno, ¿no es así? Ralph, eres malo, pero no significa que seas malo. ¿Sí? Ya no estoy dispuesto a ser el villano. Ralph abandonó su juego. Bienvenidos a la estación central de juegos. ¡Villano a la vista! Todo cambiará. Ahora. ¿Dónde está Ralph? Lo siento, Q-Bert. Soy yo, Ralph. ¿Yol y Cole? ¿Ralph está en Heroes Duty? El miedo es para el cobarde, señoritas. Si son unos bebés que mojan sus pantalones, no me interesa enterarme. Hola, amigo. No eres de por aquí, ¿cierto? ¿Sugar Rush? ¿Saltas entre juegos? ¡Ey! ¡Ajá! No le harías daño a alguien con anteojos. Le hiciste daño con los anteojos. Es muy hábil. Estamos perdidos sin Ralph. Van a desenchufarnos. ¿Qué es eso? Una medalla. La gané en Heroes Duty. No es lo que estás pensando. Apuesto a que todos huelen raro como tú y tú, Tutti Frutti. Nadie cambia lo que es. No te metas con el programa, Ralph. ¿Todos dicen que fui una equivocación? ¿Lista para esto? No voy a dejarte aquí sola. Terminemos recitando la afirmación del villano. Soy malo. Y eso es bueno. Yo jamás seré bueno. No, no, no. Y eso no es malo. Ahora regreso. No quiero ser nadie más. Soy feliz. ¿Por qué reparo todo lo que toco? Ahora hagan que mamá esté orgullosa. ¡Amo a mi mamá! ¡Qué suerte la policía! ¡Quedo ahí! ¡Au! ¡Toma eso! ¿Qué están haciendo? Un juego a la vez, Ralph.